Vamos a realizar un taller para aprender a hacer PDF interactivo con la herramienta Canva. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es compartirles acá en el espacio del chat el manual del paso a paso con cómo se puede hacer este PDF interactivo para que ustedes lo tengan ahí a mano, en caso de que se nos olvide algún detallito. Pero vamos a ver que en realidad es muy intuitivo, es muy simple. Si ya hemos trabajado con Canva en otras ocasiones, pues vamos a ver que en realidad no es. Está un poquito pesadito. No es tan complicado. Como siempre, la recomendación que hacemos desde Protea es que tengamos previamente diseñado nuestro guión, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener con esta actividad? Y entonces, eso va a facilitar muchísimo más la que podamos subir, crear más bien nuestro producto, que en este caso sería el PDF interactivo. Bueno, vamos a compartirles levemente, rápidamente más bien, cómo se ve la guía básica. Nosotros, lo que vamos a hacer, como les decía, es crear un PDF interactivo específicamente con la herramienta Canva. Canva, que ya hemos visto en otros talleres acá, nos permite crear diseños gráficos a partir del uso de plantillas. Es una herramienta muy fácil de utilizar, utiliza el formato de arrastrar y soltar, y eso hace que sea muy fácil de manejar. Y un PDF, ¿verdad? Ya estamos la mayoría familiarizados con este tipo de formato. Nos permite almacenar documentos de manera digital y que mantienen su forma original. Podemos trabajar con fotos, con imagen, con formas y texto. La interactividad le permite agregar un nuevo dinamismo a este tipo de archivos y genera, se puede generar a partir de botones a los que se les pueden indicar acciones para que cumplan con un objetivo. Algunas de estas acciones pueden ser dirigirse a otro sitio web o también se les puede agregar audio o enviarse a otras páginas dentro del mismo PDF. Entonces, algunas personas lo utilizan, por ejemplo, para cambiar el final de diferentes cuentos. Entonces, como que cada quien escoja la historia como va a terminar. Esa es una de las posibilidades. Hoy vamos a trabajar únicamente enlazando este PDF con otros sitios. Bueno, un poquito de lo que hablaba, el uso interactivo permite que se implemente una técnica didáctica centrada en la participación activa del estudiante. Como les decía, el estudiante o la persona que va a ver este tipo de documento va a tener la posibilidad de interactuar más allá de solamente visualizar este documento. Entonces, es un buen recurso para implementar cuando tenemos clases que son asincrónicas. Facilita mucho como la lectura del proceso y el dirigirse a las diferentes actividades que tiene que cumplir el estudiante. Algunas de las ventajas que tiene el uso de un PDF interactivo es que permite incorporar en el mismo archivo diferentes elementos, ¿verdad? Con acciones determinadas, como las hablamos antes. Es fácil de difundir, ¿verdad? Podemos compartirlo muy fácilmente. Mantiene el formato que se da o que genera la persona creadora de este y no permite que se modifique o se altere. Y tiene un tamaño de peso, ¿verdad? Es pequeño. Entonces, eso hace que también sea fácil de compartir. Acá es, bueno, cómo se crearía este documento y es lo que vamos a hacer ahorita. Algunas indicaciones antes de empezar. Primero, les recuerdo que el micrófono puede estar silenciado para facilitar el proceso y que no hayan interrupciones. Si tenemos alguna pregunta, podemos abrir el micrófono en los momentos en los que yo les hago la indicación, ¿verdad? Que es un espacio para preguntas. O bien, podemos escribirlas en el chat y cuando yo hago pausas, podemos verlas. Porque ya sabemos que es un poquito complicado estar trabajando con el chat cuando uno está en Zoom, ¿verdad? Y compartiendo pantalla. Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla. Ahora, no sé si tienen alguna duda o pregunta antes de que empecemos, porque si no ya vamos a empezar. Bueno, estamos listos. Entonces, nos vamos a dirigir a la barra de búsquedas y vamos a ir a la dirección de Canva.com. Bueno, yo ya tengo una cuenta de Canva, entonces me la abre directamente. Lo que quiero hacer es mover esto. Yo voy a crear un diseño que va a estar basado en un documento A4, que viene siendo el clásico documento de hoja de carta, ¿verdad? Que es con la que mayormente trabajamos. Pero nosotros podemos convertir en PDF cualquier diseño que hagamos en Canva. Una presentación, una infografía, ¿verdad? Cualquiera de esos diseños se puede convertir en PDF y va a mantener la interactividad. Entonces, bueno, acá tenemos nuestra página en blanco, que es donde nosotros vamos a trabajar. Y en este botoncito que se va acá abajo lo podemos hacer más grande o lo podemos hacer más pequeño, ¿verdad? Ok. Lo primero que vamos a hacer es agregarle un título. Entonces, nos vamos a ir a la opción de texto y acá vamos a escoger la opción de título, que es la primera. Vamos a ponerle este título y lo vamos a movilizar. Si ya están familiarizados con la herramienta, saben que podemos fácilmente modificar el tamaño, el tipo de letra, ¿verdad? La tipografía, el color, entre otras opciones de texto que podemos ir viendo. Si no, pues entonces se explora. Ok. Vamos a agregar un elemento de forma. Vamos a buscar una forma. Mucho del éxito que vaya a tener nuestro PDF va a incluir la parte en cómo lo diseñemos para que sea fácilmente entendible cuál es la ruta que tiene que seguir la persona que está viendo este PDF. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar esa forma ahí y voy a agregarle acá un texto en el que le voy a decir a la persona estudiante qué es lo que debería hacer, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, los vamos a dirigir a un sitio web para que lo exploren. Entonces, eso es lo que yo les voy a indicar acá. Voy a hacer lo más pequeñito. Vamos a dar un poquito de formato y listo. Yo voy a agregarle un elemento que en este caso va a ser un ícono que va a facilitar, por ejemplo, que el estudiante encuentre más fácilmente a dónde es que tiene que ingresar, ¿verdad? Por ejemplo, podemos usar esta manilla. Yo le voy a dar un poquito la vuelta. Lo voy a hacer más pequeña y vamos a ponerle otro tono. Ahí está. Entonces, esto sí va a ser más fácil que el estudiante sepa a dónde tiene que ingresar, ¿ok? Entonces, yo le puedo agregar interactividad a cualquiera de estos tres elementos para que el estudiante sepa dónde tiene que ingresar. Yo voy a hacerlo en el círculo porque es como el más grande. Entonces, va a ser más fácil que el estudiante no falle al dar clic ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a seleccionar el elemento al que quiero agregar la interactividad y voy a ir a esta opción, que es la opción de enlace. Ahí yo voy a dar clic y se me va a abrir esta ventana. Yo voy a buscar el sitio web al que yo quiero redirigir al estudiante. Voy a copiar esa dirección y la voy a pegar acá. Y le voy a dar aplicar. Y así de sencillo, cuando se descargue este archivo en PDF, el estudiante va a encontrar en esta opción ya esa interactividad, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo y en este ejemplo lo que vamos a hacer es agregar un video. Para esto, yo quiero que el estudiante vea este video. Entonces, yo voy a hacer una captura de pantalla. Voy a llevármela para Paint. Bueno, creo que cuando hago cambios de pantalla ustedes no pueden ver. Ahorita me dicen si lo están viendo. ¿Están viendo Paint? ¿O no? Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Ah, ok. Sí. Cuando no hace cambios de pantalla no siempre los vi. Vamos a volver. Aquí estamos en Paint. Acá yo voy a pegar la captura que acabo de hacer. ¿Para qué? Para que el estudiante todavía tenga más facilidad en reconocer ese elemento al que van a ingresar. Entonces, yo voy a recortarla. La voy a guardar de momento en mi escritorio. Para que la encontremos fácil, le vamos a poner video. Lo vamos a guardar. Vamos a volver a Canva. Vamos a volver a compartir la pantalla porque si no lo dejan de ver. Y ahora sí, nos vamos a compartir internet aquí. Ok. Vamos a regresar a Canva. Vamos a subir este archivo que acabamos de hacer a nuestra carpeta. Vamos a ver. Vamos a ver por qué no me está dejando guardarlo. Está guardado como un TNG. Ok. No sé si están viendo este cambio de pantalla aquí, pero volví al Paint. A ver por qué no me está dejando subir. Vamos de nuevo al escritorio. Ahora sí. Aquí está. Están viendo la pantalla de Canva. Ahí. Listo. Sí, estamos viendo la pantalla de Canva. Sí, correcto. Sí. Ok. Listo. Bueno, entonces ya tenemos acá cargada nuestra imagen. Y entonces vamos a cargar el elemento. Vamos a indicarle acá a nuestros estudiantes qué es lo que queremos. Entonces les vamos a decir, podemos agregar un texto nuevo, podemos copiar el que tenemos y utilizar el mismo formato. Y le damos una indicación clara. Y aquí vamos a colocar las preguntas. Yo no voy a poner las preguntas. Solo voy a poner pregunta 1, pregunta 2. Muy probablemente el estudiante va a decir, ¿a dónde tenemos que contestar las preguntas? Entonces, todas esas indicaciones nosotros las dejamos bien claras, ¿verdad? Si es en un documento, si es en el espacio de tareas. Ahí nosotros lo especificamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregarle la interactividad a este elemento. Para que el estudiante sepa que es ahí a donde tiene que entrar. Entonces, vamos a ir. Cuando nos aparece la opción acá, en la barrita de las opciones de Canva, vamos a donde están los tres puntitos. Y ahí vemos el enlace. Entonces, vamos al video que queremos que vean nuestros estudiantes. Copiamos esa dirección y la vamos a pegar en la ventanita y damos clic en aplicar. Entonces, ya ahí queda enlazado con ese video. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a enlazar con una noticia. Y entonces, vamos a ir a donde están los elementos. Vamos a buscar otra vez el cuadrito. Y mira, me traje. Sí, iba a traerme ese, pero no todavía. Vamos a poner acá el cuadrito. Y por ejemplo. Ay, esperen que lo hice grande. Les vamos a dar una indicación al estudiante para trabajar con esta noticia final, ¿verdad? Entonces, recuerden siempre que tenemos que ser bien claros con el estudiante en cuanto a lo que queremos que haga con esta información. Así, voy a coger este texto. Solo que lo vamos a hacer más pequeñito y pues vamos a cambiar el color. Que sea más elegible. Supongamos que ya previamente les asignamos un grupo, ¿verdad? Entonces, vamos a dar la indicación que con su grupo de trabajo, reflexione sobre la siguiente noticia. ¿Verdad? Y listo. Vamos a colocarlo por acá. Y ahora vamos a buscar, vamos a agregar más bien el elemento a este ícono. ¿De acuerdo? Vamos a ir a donde está el enlace. O podemos agregarlo al cuadro, ¿verdad? Eso va a depender de lo que nosotros pensemos que va a facilitarle al estudiante el acceso. Yo voy a agregarlo en este caso en la figurita para que veamos este ejemplo. Vamos a buscar la noticia. Vamos a escoger esta. Copiamos. Y pegamos. Le damos a aplicar. Y listo. Ya tenemos listo nuestro PDF. Vamos acá para ver cómo se ve. ¿Verdad? Entonces, tenemos el título, tenemos indicaciones para que ingresen a tres elementos interactivos en este PDF. ¿Verdad? Entonces, ya está listo nuestro PDF. Mira, déjame compartir. Vamos a volver. Se quedó pegado. Vamos a ver cómo lo despaco de ahí. Volvemos. Tenemos listo nuestro PDF. Recuerden que a esta hoja nosotros le podemos agregar color, ¿verdad? Para hacerla más dinámica. Le podemos cambiar el tamaño, los tipos de letra. Podemos agregarle un fondo. Aquí hay unos fondos, aquí hay unos fondos divertidos. Podemos buscar un fondillo. Esta parte es nada más como para darle más dinamismo a la página, siempre y cuando eso no interrumpa el proceso de lectura. ¿Verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es agregarle este, lo voy a mandar atrás. Lo voy a hacer mucho más transparente. Ya no se ve como un solo PDF simple con una hojilla, sino que se ve un poquillo más divertido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya tenemos listo nuestro documento, como nosotros queremos que nuestros estudiantes lo vean, vamos a ir a donde dice descargar. Bueno, ya le pusimos el nombre, ¿verdad? En este caso se llama como el nombre que le pusimos al título y vamos a darle clic en la opción de descargar. Tenemos siempre diferentes tipos de archivos en los que podemos hacer esta descarga, sin importar cuál plantilla estemos utilizando. Siempre vamos a poder descargarlo como una imagen de alta calidad si trabajamos con PNG más pequeña, si trabajamos con JPG. También PDF estándar, que es un tamaño más pequeño o PDF para impresión, que tiene una mucha calidad mejor y es más pesado. O podemos descargarlo como MP4 o GIF. En este caso no tenemos ningún tipo de interactividad con los elementos, entonces no vale la pena, ¿verdad? Hacer ninguna de este tipo de descarga. Vamos a descargarlo en el de PDF para impresión, porque en realidad solo vamos a trabajar con una hojita. Y vamos a darle clic en descargar. Nuestro documento se va a descargar y aquí lo podemos ya ver en la parte de abajo. Vamos a ingresar a nuestro PDF. Se los voy a compartir acá en el chat también. Vamos a dejar de compartir un momento para que vean cómo quedó. Sí, también se puede hacer el recorte directamente con la herramienta de recortes. Yo es que soy muy de la vieja escuela y siempre trabajo con mi amigo Paint para que me quede ahí guardado. Pero ustedes pueden, es que depende de la computadora, las capturas de pantalla se guardan en diferentes lugares o formatos. Entonces, lo que a ustedes les quede más fácil. Bueno, ahí ya se los compartí por si quieren entrar y aquí se los voy a enseñar yo en internet. Este es mi PDF. Lo voy a hacer un poquillo más pequeño para que sea más fácil verlo. Bueno, dice demasiado pequeño. Entonces, acá no tiene interactividad, acá tampoco. Acá ya podemos ver que aparece la manita. ¿De acuerdo? ¿Ven cómo acá no tenemos ninguna manita? Acá donde aparece la manita, si yo doy clic, me va a llevar a donde yo quiero que se dirija al estudiante cuando ingrese a ese PDF. ¿De acuerdo? Vamos a volver. Atrás. Para ver el otro PDF, la otra interacción. Tenemos este video. Observe el video. Entonces, nuevamente podemos ver la manita. Si damos clic en ese elemento, nos va a llevar a el video que nosotros queremos que el estudiante observe. Vamos a darle atrás. Y finalmente tenemos el, perdón, la noticia. ¿Ok? Entonces, si yo le hubiera dado la interactividad a todo este recuadro, el estudiante se posiciona acá y entonces va a ingresar. Pero como solo se lo dimos a donde está esta imagen, entonces solo ahí aparece la interactividad. Por eso es muy importante que seamos muy claros con los espacios en los que el estudiante debe pulsar para realmente poder ejecutar la acción. ¿Verdad? O sea, a veces una piensa que está siendo muy lógico al poner un clic y que el estudiante va a poder entender que es ahí. Pero algunas veces tenemos que pensar que tenemos que facilitar el trabajo y que lo que para nosotros puede ser muy lógico para otras personas. Entonces, de esta manera ya tenemos generado nuestro PDF interactivo. ¿Ok? Vamos a verlo de nuevo acá. Acá se ve en el Canva. ¿A qué elementos le agregamos interactividad? Al círculo, al ícono y a esta imagen. Podemos cambiar la interactividad que le agregamos a este ícono y ponérsela a todo el elemento. ¿Verdad? Entonces podemos enlazarlo más bien con todo el elemento. Eso que va a facilitar que para el estudiante se pueda dar clic en cualquier parte. Y así va a ingresar a la noticia. ¿Ok? Vamos a descargarlo de nuevo para ver la diferencia. Vamos a abrirlo. Y entonces acá vamos a verlo. Aquí aparece la manita en todo el recuadro. Entonces el estudiante puede dar clic en cualquier parte del recuadro y se va a dirigir a la noticia. En cambio, en este otro, en este otro, perdón, solamente tenemos la interactividad en el ícono. ¿Ok? Y de esta forma, como podemos ver, es muy fácil generar interactividad en un PDF para que nuestros estudiantes puedan ejecutar acciones desde un solo archivo. Entonces no sé si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen comentarios, si ya están haciendo sus PDFs interactivos, si quieren compartirlos. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio, por compartirlo, porque realmente yo sí he utilizado Canva, pero no sabía que se podían hacer los PDFs así. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y yo quisiera saber si yo estoy en Canva y qué sé yo, empecé a hacer el PDF hoy, pero no lo terminé. Y lo continuo mañana, pero no me recordaba bien dónde había indicado, o sea, dónde había puesto lo del enlace. Tengo que irme como objeto por objeto en todo el espacio de la página para saber dónde fue que puse la dirección. A dónde le puse la interactividad, ¿verdad? Sí, desgraciadamente no se guarda como una memoria de este elemento, tiene interactividad, sino que sí tiene que tener usted claro en cuál elemento puso y qué puso, porque no se puede visualizar como la parte de atrás, digamos, el código que se generó. Entonces, en ese caso, sí, sería de esa manera. Acá en el chat, sí, les estoy compartiendo el enlace con la evaluación para que nos ayuden a mejorar las propuestas que les estamos llevando. Sí, este, bueno, como les decía, si no nos deja ver eso, si quieren les voy a enseñar acá mismo el ejemplo que tenemos, porque no tiene esa limitante, ¿verdad? Yo no sé cuál elemento tiene interactividad y qué tipo de interactividad tiene, ¿ven? Entonces, si yo tengo que tener claridad en dónde estoy agregando la interactividad y cuál es. Por eso es que es muy importante que trabajemos, nuevamente lo menciono, con el guión. ¿Cuál es el guión que vamos a seguir y dónde van a estar esos elementos? ¿Cuáles son los enlaces? Entonces, nosotros tenemos un cuadrito ya de guión montado con todo eso y nos facilita la vida para todo. No solamente para montar este PDF, sino que después yo puedo montar esta misma lección en otro tipo, en un video o en una misma clase. Y pues ahí ya tengo todo lo que necesito para hacerlo. Entonces, esa es la recomendación que siempre hacemos, ¿verdad? Mantener el guión y eso nos va a ayudar a, nos va a facilitar poder encontrar todos los recursos. No sé si tienen más preguntas. De nuevo yo, disculpe. Sí, adelante. Pero entonces, si usted está ahí en Canva y se posiciona en la imagen del video, ¿verdad? De YouTube y le da donde dice enlace, le aparece pegado el enlace. ¿Eso sí le va a aparecer o no? Perdón, ok. Si yo me voy acá y le doy enlace. Ajá, le va a aparecer ok, ok. Sí, sí le aparece la dirección. Sí, porque ya ahí está enlazado. En este caso, esta manita no tiene nada, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto. La manita no tiene nada, entonces si yo le doy enlace, me va a aparecer para que agregue. Pero el círculo sí tiene. Entonces, si yo le doy el enlace, ahí me va a aparecer cuál es. ¿Ok? Sí, eso sería. Excelente. Que dije que pueden hacer bastantes preguntas. Hay muchas posibilidades de uso en diferentes herramientas y en Protea lo que queremos es poder explorarlas todas y llevarles a ustedes como recomendaciones muy fáciles. Yo sé que ya hemos dado varios talleres de uso de Canva, pero siempre hay nuevas posibilidades que podemos hacer, ¿verdad? Como la parte de hacer GIF o la parte de hacer video o la parte como ahora de hacer PDFs interactivos. Entonces, siempre es muy importante que estemos actualizándonos con las herramientas que estamos. A nosotros particularmente nos gusta mucho Canva porque es muy fácil, es muy intuitiva y nos permite hacer muchas mejoras a las propuestas. Y, bueno, más bien lo que quiero decir era que actualmente con toda la situación de la pandemia han estado haciendo muchas mejoras en las herramientas como en Canva o Genial, en Flipgrid, entre otras. Entonces, ahí se van actualizando y van mejorando la propuesta desde la virtualidad, ¿verdad? Para la mediación pedagógica. Entonces, no sé si tienen más preguntas, más dudas. La última. Sí, adelante. Bueno, es que yo hasta ahora ingreso a un curso de ustedes, entonces quería saber si, bueno, ahorita usted lo mencionó, ¿verdad? Que ya han impartido otros por medio de la página de Facebook o por dónde puedo saber cuáles cursos imparten. Porque me di cuenta por medio de la sección de orientación que lo compartieron, pero hasta ahora lo vi. Bueno, nosotros tenemos nuestra página web en donde está la caja de herramientas Protea. Ahí va a encontrarse muchos de los recursos que ya hemos hecho, videotutoriales o capacitaciones grabadas. También están en nuestro canal de Facebook, que también se lo voy a compartir. Algunos videotutoriales ya están desactualizados, precisamente por lo que les decía, de que se han mejorado mucho las herramientas con las que trabajábamos. Entonces, puede que ya algunos videos de los que tenemos ahí ya se encuentren con cosas muy diferentes. Acá también les comparto nuestro canal. En la página de Facebook, nosotros hacemos la publicación de la agenda, la enviamos por correo institucional y también directamente desde la facultad. Y también desde la ODI se envía la invitación a algunos de los talleres. Creo que salen dependiendo como del plan que ellos tienen, ¿verdad? Porque este no lo vi en el correo institucional, sin embargo, ellos tenían la información desde el lunes. Entonces, quién sabe por qué tienen ahí como atrasadilla esta. Pero esos son los medios en los que nosotros estamos compartiendo constantemente nuestras capacitaciones y talleres. El otro mes, en el mes de junio, todavía vamos a estar haciendo talleres de herramientas y aplicaciones para apoyar la virtualidad. Entonces, ahí les haremos llegar nuestras capacitaciones para que se puedan inscribir. Sí, siempre que ingresamos a Canva, vamos a ingresar de nuevo para que lo veamos. Siempre que hacemos un ingreso a Canva, este es el inicio, cualquier tipo de documento que yo escoja, ¿verdad? Sea una plantilla de estas, pues digamos que vamos a escoger un currículum. Siempre me va a aparecer la hoja en blanco, siempre. A no ser que yo escoja ya una plantilla, que son las que están acá donde dice plantillas. Siempre va a estar este documento en blanco. Si no, yo escojo una plantilla y puedo modificar la plantilla que yo quiera. Verá, cualquiera de los que aparecen acá. O yo puedo crear uno con dimensiones personalizadas. Digamos que vamos a hacer uno de redes sociales. Vamos a ver un post para Facebook. Me aparece siempre el cuadrito en blanco. ¿Ven? Lo que cambian son las dimensiones. Y si yo quiero una plantilla, pues yo acá las cojo y puedo modificarla. ¿De acuerdo? Y si no, pues yo pongo acá donde dice tamaño personalizado o en crear un diseño. Yo ahí escojo el tamaño personalizado y le pongo el tamaño que yo ocupo. Lo puedo hacer en pixeles, que es la medida que se utiliza para documentos digitales. La puedo poner en centímetros, en pulgadas o en milímetros. ¿Verdad? Entonces, si yo la quiero hacer en centímetros, aquí yo nada más pongo de 10 por 15. Y creo un nuevo documento y siempre me va a hacer el espacio de trabajo del tamaño que yo lo sugerí. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso era. No sé si hay más preguntas. Bueno, si no tenemos más preguntas, este... Bueno, si no tenemos más preguntas.